Con energía y entusiasmo, la banda juvenil Parque 6 presentó su espectáculo musical, en el que interpretó algunos covers y temas propios ante un selecto público en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. La alineación mexicana, conformada por Celeste Salum en La Voz, Diego Torres en el Bajo, Luis Gerardo Torres en la Guitarra y Santiago Ortiz en La Batería, expresó que este show fue bastante intenso y lleno de emociones. Ninguno de nosotros habíamos estado en una magnitud de este tipo, no por la cantidad de personas, sino por la importancia, porque cantidad no es calidad. Entonces, sí, yo creo que es un momento muy importante para todos nosotros y es algo inolvidable en todo sentido de la palabra. Parque 6 lleva un año de trayectoria y actualmente ya tienen algunas canciones grabadas, por lo que están pensando lanzar en los próximos meses, un disco EP. Esperamos seguir haciendo eso, tener más presencia en la escena de la música mexicana, más presencia quizás en el ambiente digital, porque hoy en día la mayoría de la música se conoce así. El grupo llegó a la conclusión de llamarse así, ya que desde hace 12 meses ensayan en un parque muy especial para ellos. Es nuestro pequeño nido, nuestro pequeño nido donde hemos estado creciendo juntos. Es como saber que uno está en casa. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.